No, pero para mí son los dos campeonatos más importantes, o sea, no tengo una diferencia del uno al otro, creo que lo han sido los dos, para mí lo más importante en mi carrera. Creo que lograr campeonatos con las dos instituciones para mí es un orgullo, ¿cierto? Y me siento feliz ahora cuando puedo ir para allá y voy muy tranquilo a la quinta región. Antes de pasar a Carlito, muy breve, justamente por los mensajes del público, ¿tú tienes conciencia de lo querido que eres? Porque todos los mensajes son el máximo jugador que vi, el mejor de todos los tiempos, todas estas palabras grandes y elocuentes, ¿tú le tomas el peso al cariño que te tiene el hincha Caturro en particular? No quiero hablar de Cogreloa, de Everton, pero nosotros, el cariño que tenemos, ¿tienes conciencia de eso? Es bonito, ¿no? Sí, lindo, muy lindo y muy contento porque que te elijan el mejor 10 de todos los tiempos, para mí es un orgullo, así que como lo dije anteriormente, cuando me eligieron, ¿cierto? Feliz, feliz de que la gente me haya elegido como el mejor 10 para Santiago Wander y creo que siempre les tendré mucho cariño al hincha Wanderino, siempre.